Todo comenzó en la clase del profesor Hubert. Nos hicieron hacer unos robots hechos con tecnología barata, alrededor de 50 dólares, los cuales tenían la función de moverse en una cámara de código QR, seleccionar la imagen. Entonces el profe nos inspiró para poder meternos en este congreso y realizamos todo este proceso de meter documentos. Muy sencillo realmente. Y nos registramos en una asociación llamada el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, la IEEE. Metimos este documento y fuimos los únicos seleccionados en México para ir a representar allá en Perú. Bueno, nuestro trabajo llamado Convergencia Implementada en los Robots Móviles con QR se lleva a cabo porque tenemos robots, son uniciclos, son dos robots chiquitos, son controlados por medio de un programa y una cámara web que los observa desde arriba. Detecta los dos códigos QR y los lleva de punto A a punto B, de un código QR a otro. A lo largo de tres meses fuimos desarrollándolo. Primero fue la parte del hardware que es la carcasa con impresión 3D, el armado del circuito con Arduino, puente H, los micromotores y finalmente fue la tapa y el código QR que nos dieron unos stickers especiales para hacerlo. Ya después implementamos la programación cargando el código al Arduino para que se conecte vía Bluetooth y después implementando el código del Python para que ya pueda realizar la convergencia. Se podría utilizar para sistemas de transporte de robots, para transportar cosas dentro de un lugar. Sería bastante útil porque dentro de un ambiente controlado esta tecnología puede florecer muy fuerte.